Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Eurico, amigo. Querido Guillermo, pues te voy a utilizar como bisagra, en periodismo lo llamamos así, para introducir el segundo bloque del programa de los intocables de esta noche. ¿Cuál es? Después, en la siguiente media hora, hablaremos y seguiremos implementando información acerca de esa derogación de la sedición y de esa, bueno, pues prácticamente derogación también de la malversación y esa marranería legal que quieren hacer. Pero quería plantearte a ti, Guillermo, el asunto del referéndum. ¿Cuál es la siguiente exigencia de estos miserables? Bueno, volver a repetir el golpe de Estado, ya han dicho que lo van a hacer por activa, por pasiva, por periflástica, en catalán, en romance, en castellano, en español y en euskera no, porque no lo saben hablar ni la mayoría de los del PNV. Pero ya han puesto, además, han tenido la desfachatez de dar cifras. Un referéndum en el que participe al menos un 50%, más de un 50% de la población catalana, la ciudadanía de Cataluña, enviamos el debate acerca de que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, en una parte del mismo, y de ese 50% van de guays, perdónense la expresión infantil, y dicen que con que un 55% de ese 50% votara que sí, que ya está la independencia. Y Sánchez tragará. Tú y yo, que somos de ciencias, es una cuenta muy fácil. 55% sobre un 50% es un 27,5%, Guillermo. Estos miserables, estos canañas, pretenden que con que ni siquiera tres de cada diez ciudadanos de Cataluña digan que sí a la independencia, Pedro Sánchez, si sigue gobernando, se la regale. Y lo malo es que se la regalará. Ha salido el aportador del gobierno diciendo que no, que no, que no, que no, que no. ¿Cuántas veces han dicho que no para después tragar, Guillermo? Pues sí, la verdad es que sí. Sin embargo, no podemos perder de vista que no deja de ser un delirio todo esto, porque hay un marco en España constitucional, la Constitución del año 78, y para modificar el título primero y todo el aspecto relevante a la Unidad de España me falta, vamos a ver, habría que derogar la Constitución. Y eso sí que exigiría, pues, mayorías absolutas e incluso al final un referéndum de toda España. Entonces yo creo que esto al final es un brindes al sol, es un callegón sin salida, es el cavar en el suelo y seguir cavando, seguir haciendo más profundo el hoyo, pero, como dicen los ingleses, you are in a hole and you are digging. Es decir, estás en un agujero y estás cavando. Pero es la dinámica, el estilo de negociación que se lleva para engañar a los incautos y así calmar a lo mejor a las bases INDPs que cada vez están persinando más a Esquerra Republicana y cada vez hay más disidencia en ese movimiento independentista. Entonces es un teatrillo, una escenificación de lo que es un imposible, porque hay un marco jurídico en la Constitución y desde luego ahí vienen fijados los procedimientos para romper la nación. Guillermo, además de contigo, que es con quien estoy hablando, tengo también a dos evidentes juristas en la mesa y yo, en fin, que no lo soy evidentemente, me confieso siempre el ego por si acaso en materia de derecho, pero esto os voy a decir una barbaridad, una aberración jurídica, son capaces de montarte una asamblea constituyente en 15 días. Es un poco por arrimarte el toro al caballo, llevamos mucho tiempo ya pensando que, coño, hay un marco, bueno, pues constitucional, por supuesto, y hay una vertebración muy compleja, porque España no es Botsuana, afortunadamente, dentro de lo que venimos a llamar estado de derecho al que Pedro Sánchez, voy a hacer el chiste fácil, el de toda la vida, quiere convertir o ha convertido ya en un estado de desecho. ¿Qué fórmula pueden, no sé, se les puede ocurrir a estos tipos para que esto no sea un brindis al sol? Es que llevamos, también dijimos lo mismo con la sedición, Guillermo, y dijimos lo mismo con la malversación y hemos dicho lo mismo tantas veces, yo llevo varios días muy pesimista, camarada, lo sabes, no lo sé, a lo mejor ayer hablaba con Rosa Díez en otro medio y me decía estás muy pesimista, digo pues sí, es que, y como además veo la pasividad del paisanaje de más de la mitad del pueblo español que, y ayer citaba a Jarcha, que lo único que quiere es su pan, su hembra, perdón, es literal, y la fiesta en paz, pues no sé qué esperanza nos queda. Sí, ciertamente, la verdad es que la reforma del código penal ha sentado muy mal, realmente, y sobre todo a los grandes juristas de este país, incluso hasta los propios socialistas están escandalizados porque todos sabemos que las normas tienen un carácter general y abstracto que van dirigidos a, en este caso, a unos convictos en carácter general y abstracto, ¿no? Entonces, se ha hecho una reforma específica para personas en particular y eso es una aberración desde un punto de vista de hecho penal, pero estamos en lo que son delitos, ¿eh? Y eso, pues se lo están haciendo de una manera, pues bastante, digamos, apresurada y luego ya a mí no se quita la careta, pero claro, el tema de la reforma de la Constitución a los efectos de referéndum de secesión, esto, ahí ya sí que hay, yo creo que un obstáculo desde luego insalvable si lo que pretenden hacer es seguir la vía, digamos, reglamentaria o legalista la galería vigente, si lo que se intenta es, como parece que también se puede en esa línea, desbordar o utilizar atajos para llevar a cabo reformas constitucionales, claro, nos vamos a plantear un escenario, pues bastante, bastante conflictivo, lo cual no sería improbable considerando los precedentes que está estableciendo este gobierno y en concreto el presidente del gobierno, entonces, bueno, el marco es el que es, pero desde luego el afán de desbordar pues también se está manifestando cada vez más de forma evidente, entonces estos son signos de preocupación que nos tienen que poner en sobrevisión y sobre todo que la oposición se ponga las pilas pero a todos los niveles porque, digamos, si hay una de las partes del gobierno o la parte de España que no juega con las cartas que todos tenemos que jugar pues lógicamente habrá que prepararse para distintos escenarios, ¿no? Está claro. Oye, Guillermo, simplemente un minuto, te tengo que felicitar, ¿no? Porque te han dado un premio muy importante en México. Bueno, la verdad es que sí, estoy muy contento con, me han dado el premio internacional del Club de Periodistas de México por un estudio sobre fondos buit y paraísos fiscales y estoy muy contento porque ha sido la gran nación hispana que es México, la más importante de todas, estamos hablando de 120.000 millones de personas y sobre todo que viene por medio de colectivos sociales lo cual todavía incrementa más ese reconocimiento y me hace reflexionar que muchas veces digamos esos reconocimientos no vienen de digamos, vamos a decir, de sectores de derechas que más que nada pretenden acallarle a uno sino que vienen de sectores vamos a decir de carácter casi de izquierda, de una izquierda yo creo interesante, una izquierda antiglobalista, una izquierda patriota con la cual desde luego que si hay que buscar puntos de encuentro con distintas vamos a decir facciones sociales que respeten la nación y que respeten principios de justicia social pues desde luego la derecha al final se va a quedar huérfana de ideólogos y de intelectuales como está ahora mismo la española que es un páramo porque solamente hay sectarismo e interés personal estoy muy contento por eso. Ten cuidado Guillermo te lo digo con cariño ya sabes nos conocemos hace muchos años tenemos mucha confianza ten cuidado que estás a un paso de que te invite López Obrador a tomar el té en el despacho oval que tenga allí espero que no se te incline el cuerpo que la izquierda mexicana es muy plural aquí sí y muy amplia te envío un abrazo camarada muchas gracias cuídate y hablamos en unos días muchas gracias un fuerte abrazo camarada cuídate